¿Qué pasa con Caja Segovia? No me hace ninguna gracia, como pueden comprender, pero vamos, ni en Bankia ni en ninguna otra de las instituciones del sistema financiero, como es el caso del Banco de Santander, que también tiene previsto hacer una buena, vamos, una importante reducción de plantilla. Como se suele decir, a tiro pasado es fácil sacar conclusiones. Aparentemente, cuando esto se planteó, que se planteó en el Consejo de Administración, y yo creo que intervino también, por lo que he oído decir, no porque yo lo sepa exactamente, el Banco de España, bueno, parecía que quien iba a liderar esa fusión era Caja Madrid, que era una entidad de las más importantes, por lo menos en cuanto a tamaño del sector. Nadie sospechaba que el desenlace iba a ser este, es decir, todos pensábamos, y de hecho era la doctrina oficial, tanto del gobierno en su área de economía, como del Banco de España, que lo importante era el tamaño. Yo siempre he pensado que es más importante la gestión que el tamaño. Lamentablemente, hemos estado en un proceso económico en el cual las entidades se han visto muy perjudicadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, donde se habían concentrado muchos riesgos y muchas participaciones accionariales. Era partidaria también de hacer fusiones, pero era un modelo de fusión distinto. O sea, era con Caja España, Caja Duero, las cajas de la comunidad. Yo lo que puedo decir es que he estado 35 años trabajando en la caja y que en esos 35 años se devengan los derechos. Y esos derechos yo pude ejercerlos cuando tenía 53 años. Es decir, yo me podía haber jubilado anticipadamente de la misma forma que lo he hecho posteriormente. ¿Por qué razón lo he hecho ahora o no me jubilé entonces? Yo entonces consideraba que con 53 años era muy joven. A mí me gustaba mucho mi profesión y me gustaba mucho trabajar. Y estaba muy a gusto trabajando, llevando el servicio de estudios y planificación de Caja Segovia y el observatorio socioeconómico como un entretenimiento aparte no retribuido. En mi caso, lo que puedo decir es que yo no he recibido, y lo voy a repetir hasta la saciedad, que no he recibido ninguna indemnización. Yo no tenía ni contrato de alta dirección, porque no he sido alta dirección nunca. He sido miembro del comité de dirección, pero en una función técnica. Ni siquiera he tenido poderes para poder firmar escrituras en nombre de la entidad. Y lo que puedo decir es que lo que no he recibido nunca es ninguna indemnización ni de alta dirección, ni por despido, porque a mí no me han despedido. Es decir, yo lo que he hecho ha sido ejecutar un derecho que tenía, que ha sido consentido por el Consejo de Caja Segovia y la dirección de Caja Segovia. Entonces, yo lo que he hecho ha sido simplemente prejubilarme y cobrar una indemnización, perdón, no una indemnización, una pensión de prejubilación que cobro todos los meses. A mi bolsillo no ha llegado ni un euro de esos que se están comentando por ahí, que me reclaman que devuelva. No puedo devolver algo que nunca he recibido. Que hay determinados directivos, que no soy yo, por cierto, que a lo mejor tienen unos niveles difíciles de entender aquí. No tengo más remedio que decir que si se les ha olvidado enviarme algo, que me lo envíen para plantearme. Claro, sí, sí, o sea, para plantearme, digamos, si lo devuelvo. Bueno, yo desde luego, si a lo que se están refiriendo esas cifras es a lo mejor a la provisión técnica del seguro del que estoy cobrando, pues yo lo que no sé es la cifra exacta. Pero, digamos, lo que sí que puedo decir es que a mí no me han entregado nada. Yo no he estado nunca ni cobrando paro, ni he tenido importantes reducciones fiscales. A lo mejor a mí me había beneficiado el haberme prejubilado por ese sistema.